Hola que tal, soy nuevo de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez trayéndoles más información Y bueno, primero quería agradecer a Brian Salirosas Desde Facebook por compartirme esta información Y bueno, que es lo que tenemos el día de hoy Al parecer, Sof ha encontrado en los binarios del juego Más información acerca del siguiente evento de Tabletop RPG Monster War Y bueno, aquí más o menos nos describen cómo va a ser Cuáles van a ser los ítems y todo eso Y bueno, y también para los que no estaban seguros Si el evento a finales de este mes iba a ser o no de Bakura Pues aquí dice Zork Entonces prácticamente ya con esto ya confirmamos Que efectivamente va a ser un evento de Bakura Y que va a ser con dados, Dice Battle Bueno, no voy a entrar en detalle en todo lo que dice aquí Lo importante aquí es que este texto en inglés Está un poco diferente al japonés Bueno, no diferente, sino más bien en inglés Le hace falta un pedazo Y en japonés está más completo ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque si nos vamos a la versión japonesa Al final, bueno, ya justamente donde empieza Lo que no tiene el otro Lo que no tiene la versión en inglés Es justamente datos que nos interesan Que es justamente aquí Deck Summary Si se fijan termina en Text Max Stamina Y Text Max HP Si nos vamos a la versión en inglés Termina justamente aquí Justamente lo mismo dice esto Entonces es exactamente lo mismo Nada más que en el japonés Tienen otras cosas apartes Que son los decks que usarán Nuestros contrincantes dentro de este evento Y bueno, se preguntarán ¿Por qué esto es importante? Porque normalmente ponen los decks De los personajes a los que nos enfrentamos Para que nosotros veamos el poder De los decks que van a salir en el futuro Eso pasó en la torre de tierra y aire Salieron los insectos Y luego luego salió la caja de Rampage of the Forest Y también salió en los Tag Duells Que nos pusieron los furros Y justamente luego después salieron los furros Entonces puede ser que varias de estas cartas Sean las que vengan en los futuros packs Ojo, recuerden que este evento Va a venir hasta finales de este mes Eso quiere decir que es posible Que vengan cartas que sean De la siguiente mini caja La que va a salir posiblemente en unos días Y también puede ser que vengan cartas De la siguiente caja grande ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque aquí vienen varios diferentes decks Pero al parecer todos son cosas que ya han aparecido antes Excepto las últimos 4 decks Desde el deck 19 hasta el deck 22 Estos 4 decks al parecer son los nuevos O bueno, más bien que tienen cartas nuevas Pero bueno, para no tener que traducir todo esto Y también no tener que buscar las cartas Aquí les estoy poniendo la página de GameA Que aquí ya incluye pues Lo que viene más o menos En cada uno de los decks Cuáles son las cartas que mencionan De cada uno de los decks Este enlace de GameA Se los voy a dejar en la descripción del video Por si lo quieren checar ustedes mismos Y bueno, si se fijan Arriba en GameA Dicen que puede ser Que son cartas de los nuevos packs O decks de estructura Pero no están seguros Yo en mi opinión Creo que van a ser puros packs Creo que algunos van a venir en el siguiente pack En la minicaja Y luego los que falten Van a ser de la caja grande que sigue ¿Por qué? Porque si se fijan Si sale ahorita la minicaja Principios del mes Significa que la caja grande Tenía que salir a finales de este mes O principios del otro Y justamente este evento Empieza a finales de este mes Entonces concuerda justamente Para que salga otra caja Y bueno, ahora sí Vamos a ver los decks Que nos presentan aquí El primero El deck número 19 Es de Vampiros Y bueno, como verán Hay algunas cartas Que ya están dentro del juego Por ejemplo Vampire Grace Ya está dentro del juego Creo que sale en Resonance of Contrast Si no mal recuerdo Pero las otras dos Sí son completamente nuevas Y de hecho Aquí quiero agradecer A Cesar Levin En Facebook también Que cuando yo hice La filtración Sobre que la nueva caja Podría traer Vampiros Precisamente Él me dijo Oye, pues la caja De Dark Saviors En el TCG Trae a los furros Y trae vampiros Precisamente Y una de estas cartas Vampire Domain Sale precisamente En esa caja Donde están los furros Así que Con esto prácticamente Pues confirmamos Que los vampiros Sí van a ser De la siguiente caja Muy probablemente Traigan estas dos nuevas cartas De magia Y obviamente También Algunos de los monstruos Que salen En la caja De Dark Saviors Del TCG Así que Si quieren más o menos Familiarizarse con ellos Les invito A que vayan A buscar las cartas De Dark Saviors Pero bueno Por lo menos Vamos a ver estas cartas Vampire Kingdom Según yo Vampire Kingdom Es la única que no sale ahí Pero la otra Sí sale Todos los monstruos Zombies Ganan 500 de ataque Durante El cálculo de daño Nada más Una vez por turno Cuando una carta Al oponente Es enviado Del deck Al cementerio Selecciona Una carta En el campo Manda Un monstruo Vampiro De oscuridad De tu mano O tu deck A tu cementerio Y si lo haces Destruye ese objetivo Está un poco Difícil De realizar El segundo efecto Pero bueno Tienes 500 de ataque Digo Igual Recuerden que Por ejemplo Vampire Lord Puede quitarle Una carta A tu oponente Del deck Y retirarla Al cementerio Entonces Muy probablemente Sea para Hacer conjunción Con ese Luego tenemos Vampire Domain Esta sí es una carta Que sale en Dark Saviors Vampire Domain Es una carta Continua Una vez por turno Puedes pagar 500 puntos de vida Durante el main phase De este turno Puedes convocar De modo normal Un monstruo Vampiro En adición A tu convocación Normal O colocar Incluso Si esta carta Deja el campo Nada más Puedes ganar Este efecto Una vez Por turno Ok Nada más Puedes hacer Una convocación Extra por turno Cada vez Que tu monstruo Vampiro Inflige daño De batalla A tu oponente Gana La misma cantidad De puntos de vida Ah Está muy bien Para estar convocando Monstruos De forma especial O sea Convocas un monstruo De modo normal Y aparte Convocas otro monstruo De modo especial Gracias a esta carta El otro efecto Pues lo veo Nada más Es un efecto Extra Más o menos Pero bueno Sigamos con Las demás cartas Aquí ya no sabría Decirles si las demás Cartas van a salir En la siguiente Minibox O si van a salir En la siguiente Caja grande O si realmente Va a salir una nueva Dex de estructura Donde vayan a salir Alguna de estas cartas Si tú conoces Si tú conoces Si tú conoces Si tú conoces algún personaje Que tenga alguna de estas cartas Pues entonces tal vez Ahí es donde saldrían Los decks de estructura Pero bueno El siguiente arquetipo Son los Insector Vamos a ver el primer Insector Insector Déjenme checar En 2400 Bueno la verdad No me debería sorprender Tanto porque ya Ahorita tenemos cartas De equipo Que aumentan 1000 Entonces Pues fácilmente Podríamos convocar Un monstruo de 1900 Más 1000 2900 Entonces no es la gran cosa Eso Luego dice Si esta carta Es enviada Al cementerio Mientras está equipado A un monstruo Puedes seleccionar Un monstruo insecto De tu cementerio Excepto Este mismo Convócalo De modo especial Este efecto Solamente se puede usar Una vez por turno Ah bueno Ese ya es el bono Cuando es destruida Porque estaba equipado Entonces ahora si Revesas un monstruo Pero ya con eso Se hace un poco Decente Pero aún así No la veo tan Tan guau Estos de insectos Vamos a ver El último insecto A ver que Que es lo que hace Insector Irwig Mira ataque Mil defensa Dice Una vez por turno Puedes equipar Un insecto Desde tu mano O cementerio A esta carta Mientras esta carta Está equipado A un monstruo Ese monstruo Gana ataque Y defensa Igual Al ataque Y defensa De esta carta Cuando esta carta Es enviada Al cementerio Mientras estaba equipado A un monstruo El monstruo Equipado Gana Mil puntos De ataque Hasta el final Del turno O sea Se queda con Los mil puntos Básicamente Los mil puntos De ataque Y bueno Otra cosa Es que Los están Emparejando Con El torbellino Paralelo Esa carta Ya había salido Antes Y lo que hace El torbellino Paralelo Es que Destruyes Una de tus cartas Y puedes destruir Unas cartas A tu oponente Entonces destruyes Una de tus cartas De equipo Destruyes una carta De la oponente Y aparte Pues como destruiste Una carta De equipo Pues se activa El efecto De los insectos Así que Ese es el truco De este deck Y bueno Vamos a los últimos Dos decks UA Primero vamos a ver Los UA UA Midfielder Cuatro sedias 1200 de ataque Se ve un poco borrosa Así que Los voy a leer De abajo mejor Puedes convocar De modo especial Esta carta Desde tu mano Regresando Un monstruo UA Que controles A la mano Excepto UA Midfighter O sea Esta carta Solamente puedes convocar Especialmente Un Midfighter Una vez por turno De este modo Durante el turno De cualquier jugador Puedes seleccionar Otro monstruo UA Que controles Regresa ese objetivo A tu mano Luego convoca De modo especial Otro monstruo UA Desde tu mano Con diferente Nombre Que ese monstruo Solamente puedes usar Este efecto Una vez por turno Eh No lo veo tan útil Pero supongo Que los UA Activa sus efectos Cada vez que son convocados Me imagino Entonces Ese es el truco Estar quitando Y poniendo A tus UA Para poder Activar los efectos Entonces vamos a ver Que hacen los demás UA Siguiente es Dreadnought Dunker 2500 de ataque Ahora de hecho Puedes convocar Estos monstruos Que tienen más ataque De modo especial Entonces no hay Tengo problema Por ello Puedes convocar Esta carta De modo especial Desde tu mano Regresando un monstruo Un monstruo Que controles A la mano Excepto Este mismo Solamente puedes convocar De modo especial Esta carta Una vez por turno De esta forma Si esta carta Ataca a un monstruo En posición de defensa Inflige daño De penetración A tu oponente Cuando esta carta Inflige daño De batalla A tu oponente Puedes seleccionar Una carta En el campo Destruyela Wow Este si es un monstruo Y pues bueno Como estamos viendo Los UA Se pueden convocar Especialmente Simplemente Convocamos un UA Que se puede convocar Normalmente Y luego Pues lo quitamos Y ponemos Este otro UA Y listo Ya puede atacar Ya puede hacer daño Y ya podemos Empezar a destruir cartas Creo que este va a ser El monstruo Poderoso De los UA Y luego Por último Tenemos UA Penalty Box Es una carta De trampa continua Al comienzo Del Damage Step Si tu monstruo UA batalla Contra un monstruo Oponente Puedes desterrar Al monstruo Oponente Hasta el final Del segundo End Phase O sea Hasta el final De su segundo Turno Solamente Puedes usar Este efecto Una vez Por turno Puedes desterrar Esta carta De tu cementerio Y añadir Un UA Una carta UA De magia Desde tu deck A tu mano No es tan poderosa Como la de las amazonas Pero Aún así Quitártelo Por un rato Podría ser Más que suficiente Y bueno Ahora si Sigamos con El último deck El deck Número 22 Los Mermel Recuerdan que Abysoldiers Ya está también Dentro del juego Por eso no lo voy a tocar Y bueno Los Mermel De hecho muchos Cuando salió la caja De Abys Encounters Que es donde sale El Abysoldier Pensaba que también Iban a salir Los Mermel Porque la mayoría Tienen su nombre Abys Pero bueno Esto ya es como que El complemento Tres estrellas Mil 4.000 de ataque Si esta carta Es descartada Al cementerio Puedes seleccionar Un Mermel Un monstruo Mermel En tu cementerio Excepto Esta misma Convócalo De modo especial Solamente puedes usar El efecto De Mermel De esta carta Una vez por turno Digo Está bien Porque puede convocar Algo de modo especial Pero el problema Es que tienes que Descartar la carta Y por último Tenemos a Mermel Abysmegalo Es un monstruo De 2.400 De ataque Uff Puedes descartar Dos monstruos De agua Mira aquí está Precisamente Descartamos a esa otra Y se convoca algo De modo especial Puedes descartar Dos cartas De monstruos De agua A tu cementerio Convoca de modo especial Esta carta Desde tu mano Cuando lo haces Puedes agregar Una carta de magia De trampa Abyss Desde tu deck A tu mano Puedes sacrificar Otro monstruo Boca arriba En posición de ataque Que sea de agua Y esta carta Puede hacer Un segundo de ataque Durante cada uno De los battle phase Este turno Espera ¿Por qué dice cada uno De los battle phase Y nada Hay un battle phase Pero bueno Puede atacar dos veces Básicamente Durante este turno Y ya Si la veo Si la veo poderosa Por el hecho De que se puede Convocar especialmente Y nada más Tienes que descartar Dos cartas Y si descartas A la otra Mermail Pues convocas Otro monstruo En modo especial Y aparte Como se convocó A este Puedes buscar Otra carta De tu deck Entonces Esta muy buena Solo esperemos A ver Cuando es que salen Estas cartas Y bueno Como dije No es seguro Que salgan Todas estas cartas Ya que son parte Del evento Que va a venir De tabletop Pero como dije Recuerden que Siempre que salen Cartas En eventos Es porque En el futuro Van a salir Así que Tal vez Son cartas Que veamos Pronto Pero bueno Eso sería todo Por mi parte Muchas gracias Por ver este video Recuerden Darle like Si les gusto Y no olviden Suscribirse al canal Así como Compartir este video Porque si a ustedes Les gusto Puede que a los amigos También les guste Nos vemos En la próxima Bye Bye